What the fuck? Cesarín, creciste! Hey! Cesarín, ¿pegaste el estirón? Amigo, pero... ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Pegaste el estirón, Cesarín? What the fuck? Eso es para abandonar ni en pedo. Es que no, es que me mato. ¡Guarda con el cuco! ¡Ah, la mierda! ¡Bolo, me asustaste! No, para mí, aquí todo el mundo va tacleando igual, eh. O sea, no solo hay un montón de gente. Adam me taclea cada rato. ¡No! Ahí tenés. Ahí tenés. Pegate un par de vueltas y si encontras algún sultán, avísame. Hola. Ay, tenés. Tienes que hacer, tengo, 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 tengo... Ay, soy, voy, 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 voy. Pero, padre, no creímoslo, que no es bollo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Aaaaah, madre. No te amo, 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 no te amo. Pero, puta, que los parico. La rusa, hay un problema con el limón. ¡Uy, de dios! ¡Pasado! ¡Pero es que barrio de mierda es este, Molly! ¡Mira lo que me han hecho! ¡Me han desguazado la limusina, Molly, en tu barrio! Mira este borde, mira este borde. ¡No! ¡No, mi chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, hija! ¡Se cayó! Y las otras, cuando le dijeron que... ...su parte era siete mil quinientos. ¡Sí! O sea, ahí sí me era. Ahí sí me era lo que sea triste. Pero que quieren, güey. Dinero fácil y divertirte, cabrón. Putas viejas. Claro. Creo que ya conocí unas putas tan vividas... La neta, eh, la neta. Se tiene que hacer y se dijo, güey. De puro trajardía del reinicio y ir a vender combusts a la combi, de puro. Y de ya no matarme tanto en el auto. ¿A quién están agarrando? ¿Será mi auto? Wait, wait, wait. Me bajé. No, no me digáis eso. What? La quedó. La quedó. No. No lo puedes sacar. Voy a tener que comprar cada coche por reinicio. Digo por... No, no, por... Cheta la cosa. Cheta la cosa. 8000 y pagué todas las multas chiquitas que tenía. Está bien. Venga, pase. Se mató también. Más tarde. ¿Escucharon al jaguar? No. No, amigo. Nah, no hay chance, loco. No hay chance. Nah, amigo. No hay chance. No hay chance. Amigo, ¿cuál es la posibilidad, amigo? Literalmente no hay chance, amigo. Es que en realidad Milango es muy, muy monstruo. expands. ¡no voy! ¡Eres un maldito de mierda! ¿Qué nivel de ganas de chocar? ¿Qué nivel de hijo de la gran puto? No, no, te lo juro. ¿Tú y qué? ¿Qué apago? ¿Quién vio eso? No. Hay tres niveles acá. Nivel uno... Un bailecito tipo en esa VIP En público, obviamente Nivel 2, baile privado Con tu seguridad, o sea, va a haber con seguridad y todo Para que no se haga sobrepasar el chaval Y nivel 3 Que A ver, ¿cómo lo explico? Nivel 3 tipo ¿Qué? Hasta luego, suelte a mí Cuando se escupan el pibe Dale Dale, que le entras, está embalazada ¿Quieren ir al Baby Shower? ¿Cómo? Perdón, no te había oído ¿Qué te pasa? Pasa que Vero y Adam Fueron a hacer una tienda Y recién me llamó Vero Y No sé Parecía como si me hubieran disparado No sé qué pasó Y me cortó Pero no matían de ninguno de los dos ahora Ok Ey, no habían dicho que matías ¡Chupado, güero! Ché, perdimos a Noah otra vez, me parece Hola, hola, ¿están bien? Ok Ok, let's go Al día siguiente ¿Dónde quedé? Ah, quedé Depende de la negociación ¿Está bien? ¿Está bien? Uy Uy Y ahora Ya fue, ¿no? Y ahora que Pará, pero escúchame Era mi cambio de turno, boludo Yo no tengo La puta madre Pará Esto es un malentendido La policía me va a entender Yoshi es una persona muy inteligente Y Yoshi ya pensó lo que va a hacer Aunque haya Se haya enterado de esto hoy Primer paso Conseguir el medio de transporte ilegal Segundo paso Conseguir un trabajo Que me permita moverme Y a la vez generar inglesos Taxista Bien Yoshi Se va a hacer taxista Porque si hay algo Que no nos va a frenar ¡Es el sistema! ¡Me escucharon! Bueno Esto tal vez Bueno Te voy a comprar una bolsita Amigo Hola ¿Tiene porro? Sí ¿A cuánto me vende una bolsita? Te la regalo Gracias ¿Sería tan amable? ¿Sería tan amable de regalármela? Sí Toma Son las últimas dos que me quedan Así que te la regalo Porque vi que estás acompañado Vale Vale, sí Mucho gracias Te quiero Igualmente No sé si paso por acá Coma y no ¿Para dónde andan? ¿Para dónde andan? Agarra una off-road Off-road sigue adentro de fábricas Va a salir Hacia la calle Hacia la calle principal Hacia la calle principal Que troleada Que pelotu Que chato que sos ¿Lo tengo? ¿Se chocó? ¿Tengo un tomshark? Ok, lo tengo Lo tengo en la salida Ok, lo tomo en la salida Que chato Se me está complicando Que fea hacía el podcast Así que Tómelo Qué pelota Otro día Hubo una competición En un casino Y al tipo Le gustaba rimar Y hacía rimas Que decía Estamos en el casino Me ganas casi Pero no Y se explotó Todo el casino Explotó Y era una De rimas Escuchando mil veces Y era una mierda Y todo el mundo Explotando En serio ¿Y vos qué le contestaste? ¿No le dijiste Tipo ¿Qué decís Loco? Nada Nada Pero lo dijo Con tremendo estilo